La restricción de paso para busetas y camiones por el puente José María Escobar en Bolonbolo preocupa a los empresarios de la región por el aumento en el costo del transporte de productos desde y hacia Medellín. Ya ahorita con el cierre del puente de Bolonbolo se afecta aún más nuestra logística porque ello implica que tengamos que transitar o por Santa Fe de Antioquia o por Fredonia lo que lleva aún más a los costos de movilización y también a muchos más retrasos en nuestra logística. Con el cierre de la Huesera desde comienzo de año el incremento en la cooperativa agromultiactiva San Bartolo por ejemplo ha oscilado entre 7 y 8 millones de pesos mensuales lo que sumado al cierre del puente podría repercutir en los ingresos de los productores y el bolsillo de los consumidores. Nuestra labor siempre busca reducir nuestros costos para que les llegue un mejor precio por la fruta que nuestros productores sacan en ello conlleva a que obviamente no podemos reflejar el mismo precio que siempre se refleja el productor porque hay unos sobrecostos adicionales. El puente presentó fisuras en la estructura de soporte lo que llevó al cierre preventivo que ahora posibilita el paso de vehículos pequeños. En estos momentos está siendo intervenido por expertos de las concepciones viales principalmente de la concepción vial Pacífico 1 hay paso restringido en este momento, hay un carril habilitado por el cual pasan vehículos pequeños, automóviles, camperos, motocicletas en este momento es la situación actual pero la última información es que para la semana entrante este puente será cerrado para conocer en realidad la situación que se necesita para intervenir y evitar posibles riesgos. Por ahora los ingenieros de la concesión vial Pacífico 1 no han determinado el tiempo que estará cerrado este puente que el próximo 12 de octubre cumple 62 años de haberse erigido.